De la sierra, allá en el tarde de la luz, el más sabroso, vamos a bailar la cuña marbella, la cuña más bella Oye que es amor, vamos a bailar Cuña marbella, el más sabroso, vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Para malditos, chaleges, hipocritas, para el Cholos, orexas, mascota, dormen, perches, trofas, todo negro, para el perna, panche, chucky, angelito, vicky, partillas, Cholos y Cholitos ¿Cómo dice? Vente la vela Vente la vela Vente la vela Vente el raro para el metro y el marco Vente la vela 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 ¡Vamos! 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 El perro, ¡Vamos! Esto sale siempre más viejo que es nuestro Rato. ¡Papalanech Celesto! ¡Ventука al Edardo! ¡Aquí en la Rusia! Es lo que se encuentro, venimos a los azuntos vivos, Los de que el martín nos reportamos, estos sacos cabros, escupertos Es el pueblo y el cabezón, el blanco todo la cerrada Para no ser y las hijas del sabor, aquí en Porta 5 Y se fijas por tu manera de ser, y se si quieres ser rey Por que tú vienes con la banda, la gente que te estima y te respeta Para Papi Chulos, el camillero, mis padres y historiadores Banda Zulia, el guantamacos, y yo muy volviendo a Chaco Romy Cachetes, el caballero, el caballo Raster Gota Para el moresco, el nexo, ajá Dos manitos chanetes al barísimo El increíble sonido samurái es otro rollo El más grato Estés lejos de mí El más grato es un otro Bueno pues vamos los riquis porque el tiempo Pues tenemos nada más 60 minutos para dedicar esos temas Los pitugos de la 22, pica piedras Los niños fantasma, tras gala, sonido la lula Desde el mercado 5 de mayo, poblita El famoso pulgocito que sale esta noche Un saludo a toda la banda Saludos especiales para darnos la bienvenida A tu imperio todos mis miseriosos El sapo, el chito, el tachiro, para el orejas, el gordo, el niño El cami, el lopa, esta noche que están Pues hoy un saludo especial a toda la banda que nos acompaña Dice, oye samurái No se necesita una corona Sin un micrófono de oro Por ser más sabroso Grillo y soledad Mi pequeño Yosmani Que están aquí en esta noche Para los niños Salud para los locos Los niños Kinder Guacho Guelphiro